La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente No es tu culpa, te alegres a esa regente que arranca el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que viene a tu democracia Esa gente que le gusta la tigre canción por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde viva yo ya no soy un que tengo que no otra Con puestos del gobierno hay personas que se están enriqueciendo Esa gente que vive la pobreza, haganse nada porque no hay leche de raza Esa gente que la rima tiene que estar presta Esa gente que quiere que caiga en sus cabezas y le das tuas mujeres al poder Más duro que van a venir a comer Así como vamos a poder Y a nadie que amar Dame, 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 dame todo el power Para que queremos en amar Mimimimimi, todo el poder So I can come around to poder Dame, 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 dame todo el power Para que queremos en amar Mimimimi, dame, dame, dame todo el poder ¡Soy grande, mamá y un poder! ¡Dame, dame, dame, dame todo el poder! ¡Dame, dame, dame todo el poder! ¡Dame, dame, dame todo el poder! ¡Dame, dame, dame todo el poder! ¡Aquí es un mundo! ¡Sanquí un mundo famoso! ¡Porque no, alstimo donde va! ¡No hay que comer, no hay por qué! ¡Preguntarnos cómo le vamos a hacer! ¡Nos pintan como unos huevones! ¡Todos somos Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡No, viva México, cabrones! ¡Todos juntos como el mal, lo que somos! ¡A la cicada, vamos, nos parimos! ¡Un fiesta siguiendo a una bola de canero! ¡Todos le van con lo que les conviene! ¡Y en nuestro sudor lo que nos mantiene! ¡Viva México, cabrones! ¡A la cicada, vamos, nos parimos! ¡Dame, dame, dame todo el poder! Para que tenemos en la madre Dímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímidímid ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!